... ¿Qué cosa es el Zulivello? Le pregunté a Bacario Gualdike. Bacario tomando una piedra, la arrojó contra el río, la piedra fue al fondo y cuando tocó la superficie me dijo mírela, mírela cómo se Zulivella. ¿Qué cosa es el Zulivello? Le pregunté a Bacario Gualdike. ¿Qué cosa es el Zulivello? Le pregunté a Bicito Ordurán. Repetimos la canción, porque hay que sacar canciones rápidamente que acompañen a estas bellezas. Y el Zulivello que nos trae hoy aquí es el Zulivello de la MMR Genta. Visitor. Una gran herida. Desesperada ya, el nuevo modelo de Genta. Es el Zulivello. ¡A la cuarta y lo ve! Es la MMR Genta, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Vamos a subir el Zulivello. ¡Ay, cómo me almaré ya! A parte de Zulivello, que nos encanta, se trata de la MMR Genta 90. Son las primeras unidades que hemos recibido de esta preciosidad de bicicleta. Con una composición, bueno, es el, digamos, la composición es la que tiene. Ya tenemos en nuestra huella disponible. Bueno, el precio ya lo hemos visto. Ya no tenemos precio justo. Ya no hay precio justo. Vaya hombre. Que nos hemos anticipado a su precio. Un super precio bueno. Este chasis lo comparten todas las Genta. Hasta la Genta SL con XTR, con ASX, con ruedas de carbono. Bueno, digamos que es el mismo en todo. O sea, que tenemos un chasis de super calidad. Es una doble a un super precio. Pues para gente que quiere ir cómoda. Bueno, vamos a hablar un poquito del chasis. Que sobre todo, pues lo han rediseñado. Con sus gigas de látex, ¿no? ¿De gigas de látex? Bueno, pues no. Así. Muy usado. Por ahí en la tubería Toray. Bueno, esto es una tubería con concepto, pues, que lo han ideado ellos. Y con sus ingenieros, que se las ingenian, pues, para crear un chasis, pues, con toda la mejor geometría. Me he demandado los dos portabotes, sobre todo. Que se quejaba la gente de que solo había uno. Pues bueno, vamos a ver un cuadro que es más largo de aquí. Muy estilizado. Y luego, que no paran los avituallamientos. Con esto no se va a pasar. Llevas ahí el tanque de reserva. Bueno, la geometría es un 69 ya de ángulo. No lo han cambiado. Un grado que tenía antes 70. Bueno, hay gente que quiere más ángulos. Otro menos. Pero yo creo que los 69 es una postura ideal, pues, para hacer la bicicleta, ¿no? O sea, no. Es una postura ideal de 69, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, es bueno que han acertado. Además, el Cualdos tiene unas soluciones muy buenas, sobre todo en la parte trasera. Bueno, es muy reactivo en la vaina. No tiene horse link atrás. Como vemos, la vaina es de una pieza. Es todo carbono. Y sobre todo, pues, cuando lo impulsamos, le damos al bloqueo los dos. La bicicleta es una tabla. Sobre todo, se nota cuando coge mucha inercia, pegas un sprint. Bueno, está debido al peso, porque la bicicleta con estos componentes, el peso no es el más ligero que tengamos. Pero también el precio es muy contenido. El precio va con el peso, junto, ¿eh? El precio va con el peso, claro. Pero aún así, tiene una escala muy buena de precios. Y sobre todo, si os fijáis en la SL con XTR o la con ASX, los precios son brutales. Sigue teniendo una relación calidad-precio, pues, de lo mejorcito que podéis disponer. Bueno, la MMR Quinta 30, sobre todo, pues, lleva una composición buenísima. Yo creo que da súper ventas. Sí. Con una horquilla FOS, ESC, con la... Con la Juve, ¿eh? Bueno, esta lleva la Juve, pero la 30 lleva la FOS. Bueno, vamos a hablar de esta. La otra nos da igual. La otra nos da igual cuando la tengamos. Cuando tengamos, hablaremos de ella. Bueno, vemos el amortiguador. La parte de arriba del amortiguador, pues, lo que nos hace, pues, es muy XC. Esta bicicleta es muy de rally. Al final, pues... Muy de regidado, ¿no? Lo tienes abajo del amortiguador, es más confortable. Pero para la gente que busca energía pura y menos consumo en las subidas, pues, la impulsan con este sistema de anclaje de la suspensión. Aquí tiene la bieleta, que lo desmultiplica. Son 100 de recorrido. Bueno, yo es suficiente. Yo tengo ahí la gente mía, aunque a mí me sobra con 100. Yo lo que pido es una bicicleta muy... A ver si la tiene. La caja de registros. ¡No la tiene! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Qué pufo! No tiene registros. ¡No tiene registros! ¿Y cómo vamos a pasar los cables? Bueno, pues ya lo veremos cuando nos toque. Bueno, pero... Bueno, canal pirata, canal pirata es muy pirata. Pero bueno, ya veremos la forma luego de destriparla. Pero seguro que podemos, hombre. Confía en nuestras máquinas. Por aquí se mete el cablecito. Claro. No tendrá mucho chismirín. Por cierto, si le queremos meter una tija telescópica, ¿qué haremos? Pues ya lo veremos. Visito, que te va a tocar a ti. Bueno, ya lo haremos juntos. No, esto será fácil. Aquí desmontas el pedalier y pimba. Y sale. Y sale. Todo lo que entra sale, ¿no? Exacto. Pues ya lo veremos. Porque al final, además, es que esto es una mecánica fácil. Cuadra, que esto no son portaaviones. Hostia. Estos son bicicletas. Eso es. No nos vayamos a pejar encima. Si tendríamos que arribar un helicóptero, ya sería otra historia. Claro, que tampoco hay que tener miedo. Seguro que está muy bien. Bueno, nos hemos quedado... Con el cuadrado vamos a ver los componentes que hemos dicho que venían. Con la Judy, en este caso, la Kenta 90. Viene montada con la Judy de aire. Sistema Boost. Bueno, por lo menos, aire fresco de la montaña. Eso es, con bloqueo remoto. Las botellas negras. El sistema Boost también. Bueno, eso es el sistema... O sea, el eje pasante... Sí. 110. 110 Boost. Bueno, los bus que son Shimano, o sea, que son de calidad, ruedan muy bien. Sí, y los motivadores, el de Bonet también, el Super Deluxe también. Creo que está bien la composición. Sí, y luego, bueno, que trae un XT, eh, de 12 velocidades. Y el cambio, que es lo que más vamos a usar, pues un XT, el piñón, pues es un 1051, como nos tiene acostumbrados Shimano. Eso es. Son su sistema Spline. Con un plato de 34. Sí, sí. ¿Ves? Para... La viedad genérica de Shimano, bueno, pues es calidad. Y además de Shimano, luego los recambios son económicos. Mira. Y al cadenas también, eh. ¿Vía cadenas? ¿Has visto la parte de aquí también? Sí, sí, para meterlo en 38. Sí, sí, sí. Lo han pensado ahí para que... Pues si vuelven a repescar a Valero. También, es verdad. Ese mueve bien de vatios. Bueno, pero este año el italiano nos va a dar mucho juego, el Nadir con Leani y que están formando un equipo, pues bueno, que hay que seguir en la competición. Sí, esa es la vía nueva. Y si no que me fichen a mí, que les voy a dar mucha alegría en el cuerpo. Estamos ya para tirar cohetes. Bueno, pero con la eléctrica. Eso es. Con las que tiene también. Bueno, pues seguimos, Visitor, que se nos va la pinta. Vamos a ver, que se nos va la olla. Pues frenos, ¿esto llevaba? ¿No se mete 200? Se mete 200, sí. Bueno, luego nos podemos gastar un dinerillo en mejorarla, pero bueno, yo creo que para una persona... Oye, que hay bicicletas rígidas que te cuestan 2.200 euros y no tienen nada. Y esto aquí tenemos un super chasis con una suspensión de aire, una transmisión de Shimano por su precio justo, que lo hemos dicho antes. 2.700, noventa y nueve. 90, Kenta, noventa y nueve, hablamos como los indios, 2.700, noventa y nueve. Lo tenemos en dos colores, con nácar y color gris. Eso, que no hemos hablado del color, es un color especial. Es como el Lexus. ¿Has visto tú el Lexus Sibido? Es perlado, es perlado. Lo que pasa es que aquí parecerá blanco, pero es color perla. Sí, aquí con la luz se ve, es guapísimo, ¿eh? Bueno, y la gris pues tampoco es fea, ¿eh? Muy bonita. Bueno, super chila, no sé con cuál me quedaría las dos, ¿eh? Una para la semana, otra para el fin. Está perfecta. Bueno, no sé cuándo cambiaré yo la mía. Pues algún día de estos. Yo ya le tengo echado el ojo a la de XTR. Joder, menor pepino, ¿eh? Yo es que no puedo bajar de grupo. Vamos a XTR y no podemos ir a menos. ¿Qué te digo? Sí, pero bueno, oye, pues algún día tendré. De momento contento con esta dicha. De momento contento con mi Kenta, que no es poco. Hostias, menor pepino tengo. Hostias. Hombre, y ligerita, ¿eh? Bueno, pues esto es lo que hemos visto en Canal Tirata. La Kenta 90. En Riojas Porra la tenéis. Y en la Uwebe también está. Y en la Uwebe también. O sea que, bueno, visitor, no es tu clase de bici con la que te irías con ella, pero bueno. Bueno. Yo sí, yo sí, yo me iría con ella. A ti te van los largos recorridos. Long travel. Long travel. Y yo short travel. Short travel. Bueno, hasta la próxima.